bueno en el otro tutorial habíamos que damos que iba yo a procesar ponerle un compresor y unos efectos a estos disparos de metralleta entonces ahora voy con ellos ya los paníe los panel 51 cada uno que sonarán como más al frente no tan estéreo porque esa no es la idea los disparos de por sí están como más al frente más en la cara entonces eso fue lo que hice entonces los dos están paneados el 51 y 51 la izquierda derecha ahora yo me voy a ir a este muchacho que está acá y lo voy a abrir y le voy a poner un compresor al hombre y vamos a sonar a ella la sensibilidad se la subí voy a subirle ataque va a poner por ejemplo a 10 está bien ahí te lo voy a mover un poco más y voy a tratar de como éste tiene mucho volumen este se iba a tratar de aplastar lo que más pueda por ahí de unos 4 de 4 a 6 más o menos mucho está bien ahí está perfectamente muy bien cosa que noto que él tiene como un pequeño efecto en el fondo pero aún así yo quiero ponerle el efecto de verberación que es ese catacumba o algo así que suena algo algo raro pero todavía no he llegado al efecto de verberación ahora lo que hace le va a dar trasciente no le va a dar mucho trasciente porque por si él tiene bastante trasciente lo que voy a hacer es quitarle el trasciente suspense lo voy a poner hacia abajo y el ataque también así me gusta para que suene como más natural muy bien noto que el efecto si tiene como una pequeña verberación por el fondo pero una verberación natural del sonido en que dispararon esas metralletas o ese sonido lo hicieron ahora lo que va a hacer es le voy a poner la verberación pero ahora me voy a fijar bien de que si la verberación esté prendida ahí va pero cuando prendo la verberación se prenden todos estos muchachos voy a poner nomás y ahí está la verberación ok ahora vuelvo y abro acá y ahí va la verberación vamos a suena muy feo ya le voy a dar poquita porque por si él tiene ya la verberación bueno hay un toque no más listo ahora le voy a dar el frontier que es el imitador y este también lo va a poner bien slow y le voy a dar un poquito ahí ahí lo voy a dejar muy bien perfectamente y ahora lo que yo voy a hacer es que todas estas metralletas de por si noto que no tengo como metralletas que suenen por allá como muy al frente vamos a ver que sucede poner aquí esta sonar con las metralletas voy a traer todos estos menos estos entonces se meten acá invaden lo otro va a estar prendido también vamos a escuchar a ver pero voy a traer el mixer para mezclar un poco y aquí están las metralletas vamos a ver, suena lo a ver ok, yo noto que las metralletas de por si están clipeando los efectos entonces lo que vamos a hacer es un o lo que yo voy a hacer es un pequeño truco que yo sé que es muy fácil para que no clipeen por si ellas de por si están como grandes entonces lo que voy a hacer es bajar acá el volumen cálculo más o menos ahí suena la ver ahora voy a traer el mixer a ver ahí está vamos a suenerlas a ver aún así ellas de por si están altas cuando suenan acá clipean un poco bueno ahí suenan mucho mejor con bien ahí las voy a dejar bueno a ver como les explicar a ustedes una pequeña mezcla a mi me gusta estar procesando y mezclando al mismo tiempo pero esta no es la mezcla definitiva después cuando ya todo lo tenga ya mezclado y procesado entonces lo que hago es empiezo a escucharla una y otra vez y voy empezando a bajarle los niveles a ciertos sonidos entonces si veo que la metralleta tiene mucho más sonido que este entonces les subo o les bajo mucha gente en este caso no haría esto de bajarle el volumen acá pero yo lo hago me ha resultado esto es una herramienta que trae el QVS y trae muchos otros es de bajarle la ganancia es más que todo la ganancia entonces cuando lo hago así no distorsiona o no daña el efecto de por sí o el sonido que tenga y hay otra forma la otra forma es que usted puede hacer auto eso se llama auto animación algo así que es usted irse acá a este lado y de aquí usted le baja el volumen a cada cosa de esta pero eso yo no lo hago en el sentido porque todavía no tengo una mezcla exacta entonces eso se haría de últimos pero yo no lo hago en este caso pero se puede hacer hay muchos medios de bajarle volumen a esto también le podría haber bajado volumen y aquí de estos dos voy a bajar un poco vamos a escuchar a ver voy a agrupar esto aquí lo linkeo le voy a bajarle la proyecta yo le voy a bajar el volumen voy a bajar el volumen esa sería otra forma también dejémoslo así está bien todo es válido en la mezcla todas estas herramientas que tienen estos programas es para uno utilizarlas llega un momento en que uno tiene que utilizar estas herramientas para eso fue creada fue creado por gente que hace música y dice bueno necesito esta herramienta entonces la ponen y uno las aprovecha para hacerle eso para eso están estas herramientas para utilizarlas que es equivocado o es validero o es profesional o antiprofesional no todo lo que tenga este software es utilizable y todo es válido en la música nada es antiprofesional o que yo no haría eso diría alguien por ahí o lo que sea no ni tampoco estoy diciendo esto para justificar haberle bajado volumen desde acá hay muchas formas donde yo le puedo bajar volumen o ganancia a estos efectos pero en este caso así me suena bien y así lo hago porque estoy haciendo una especie de mezcla no rápido sino explicando y puliendo porque después de que yo mezcle todo esto y lo procese voy a empezar a mirar a ver si de pronto fue que le quite mucho volumen a esto entonces voy a volver a indagar otra vez para pulir otra vez más lo que hice ok listo ahora después de explicar esto me voy a ir a ponerles aquí el candado a todos ellos aunque ellos tienen su candado de por sí ya otro candado y voy a cerrarlo acá si también lo cerramos y ahora me voy con las voces de la gente las voces de la gente personas que gritan ellas de por sí unas tienen más volumen que otras entonces en eso yo no voy a indagar mucho lo que yo voy a hacer es que yo sé que hay una voz que es la que tiene más volumen de todas que me parece que es esta primero lo voy a abrir por acá como venlas por acá y esta es la que yo sí sé que tiene más volumen de todas lo que voy a hacer es delinearla y ponerla pero primero voy a ponerla nomás una sola para que no suene muy duro bueno lo que yo buscaba es como ponerlas como más en estéreo porque suenen más ridículas pero vamos a ver qué sucede o si no la dejo una sola voz vamos a ver qué sucede entonces lo primero que voy a hacer es irme a procesarla acá y vamos a cortarle no mucho pero le voy a cortar algo y voy a buscar acá el que corta este y vamos a ponerla ahí por aquí me suena muy bien o por este lado también me suena muy bien ahí está muy bien la otra me parece que suena muy parecido vamos a comparar totalmente la misma tiene mucha comparación entonces lo que hice acá es lo mismo que le voy a poner al otro mucho misterio para no para no ponerlos tan misteriosos y voy a hacer lo mismo acá llegamos acá llegamos acá y llegamos acá y acá le pongo listo y ahora lo que voy a hacer es vamos a experimentar un poco o yo voy a experimentar un poco y otro a la derecha izquierda y vamos a escuchar me gusta suena muy bueno no suena estéreo vamos a traer este muchacho que es el que nos dice si está sonando muy estéreo vamos a ver no tiene mucho estéreo voy a poner una sola voz a ver cómo suena listo no lo voy a dejar así entonces ahora lo que voy a hacer es así que suene más a chillón la cosa vamos a mirar acá o voy a mirar acá estas otras voces si así suena muy bueno está muy bueno ahí vamos a mirar esta y todas por sí están así entonces esta es la que voy a coger como la especie de para darle bajarle el volumen que es la que veo que tiene más volumen entonces lo que voy a hacer es otra cosa que le voy a hacer a las voces es voy a abrir acá y es como quitarle de pronto un poco de lo nasal pero como son gritos verdaderamente vamos a ver yo veo ahí va un poquito de volumen acá a ver le voy a quitar un poquito nomás un poco ahí ahí nomás para dejarla bien natural como está no voy a poner mucho a joder ahora lo que voy a hacer es volverlo a poner al volumen como estaba y ahora le voy a meter el compresor como quiero que las voces suenen bien le voy a bajar el ataque esta es la sensibilidad se la voy a abrir le voy a poner bastante antes le voy a bajar el recho para que reaccione diferente y aquí le voy a dar en el trecho ahí ahí quedó bien atada bien pegada que suene bien duro ok lo voy a dejar así no la va a comprimir más tenía ganas de darle un poco de este muchacho pero no le voy a dar porque son gritos de por sí no tienen muchas sílabas vamos a espiar un poquito por acá o a mirar un poco por acá a ver que alguna puede tener no no tienen gritos como muchas sílabas o heces vamos a ver esta entonces para qué le voy a poner esto no tiene sentido bueno entonces lo que voy a hacer es volver acá otra vez y le voy a quitar este man lo voy a subir y le voy a dar transiente pero esta vez el transiente le voy a hacer lo contrario vamos a ver yo me muevo para donde están las voces de por sí tiene tiene un transiente amable otro poquito más ahí ahí está bien y ahora volvemos otra vez acá y le voy a dar un poquito de verberación que suene como si estuviera un lugar raro le voy a poner la verberación como siempre cuando se pone la verberación se prende todo esto pero bueno así es este muchacho el Cubase bueno ahora vamos a abrir otra vez acá y le voy a dar verberación ahí ahí me parece que está muy bueno excelente y ahora lo que voy a hacer es traer el Mixer y con el Mixer voy a poner todos los efectos de por sí de los desde acá desde este un truco que yo no podía aprender con esto del Mixer es como poner todos los efectos al mismo tiempo pues en solo sin poner los otros algo que tengo que aprender de este Cubase entonces ahora tengo las voces del hombre como esta es la voz más dura entonces voy a tratar de hacer sonar a ver que suena ahí algo falta por acá aquí está faltando acá voy a voy a mirar en el otro lado a ver con eso porque aquí suena el avión entra acá le voy a tratar de que esto suene antes de que entre el avión vamos a a moverla por acá un poco ok estas también las voy a mover un poco lo peguen mucho aunque ella le puede poner más volumen ok suena las voy a más para acá las voy a mover también un poquito más lo voy a mover un poco más ahí y estas también las voy a mover más ahí vamos a ver cómo se viene por acá le voy a dar un poco más de volumen un poco más de volumen ahí a ver suene muy bien aquí voy a dejar y ya vengo con el próximo tutorial que sigue ya la otra parte espero que sea la parte final y vamos a ver qué sucede ok chao y 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 Gracias.